Noche de pláticas, noche de mucho fútbol, oiga, y tenemos invitado profesional el árbitro y usted va a decir ahorita quién es, quién es, déjame ver para acordarme, vamos a platicar también de esa polémica que existe y que si no, pues bueno, de qué serviría también el deporte, ¿no? Está con nosotros el árbitro, Fernando Guerrero. Fernando Guerrero Ramírez nació el 14 de septiembre de 1981 en la Ciudad de México. Creció dentro de una familia de árbitros, ya que su padre llegó a ser silbante profesional en la segunda división. Desde los 12 años pitaba en el fútbol amateur, hasta que ingresó a un curso impartido por el doctor Edgardo Codesal para convertirse en profesional. El 26 de agosto de 2007 hizo su debut en un duelo entre los petroleros de Salamanca y el Tapatío. A partir de ese momento fue escalando posiciones hasta ganar designaciones en clásicos y finales del fútbol mexicano. El momento más complicado de su carrera lo vivió en el 2010, cuando una lesión lo dejó fuera de actividad por casi seis meses. Sin embargo, se recuperó para pelear por un lugar estelar y ser designado para una copa de oro y para pitar en la Liga de la India como representante de la CONCACAF. Su máximo sueño es ser árbitro en una Copa del Mundo y Qatar 2022 es el objetivo. Polémico y carismático, y aunque reconoce que algunos errores han afectado su estado de ánimo, siempre ha actuado con la bandera de la honestidad. Hoy, en el último pitazo, recibimos al árbitro profesional mexicano, Fernando Guerrero. Señoras y señores, Fernando Guerrero. ¿Cómo cambia la gente? Ahorita voy a decir una cosa. Mi querido Fernando, ¿cómo estás? Hola, hola. Bienvenido. Bienvenido. Adelante, por favor. Mira, pásale para acá. Mi querido Fernando Guerrero, señorita, pitazo, ¿ya estuvo? Tranquila. Púrtese bien, por favor. Yo nada más vi que... Ahí está. ¿Por ahí anda su... Le digo, ¿eh? No de usted, de Fernando. Así que, ¿le hace un offer? ¿Sí, no? Sí. ¿Ya ves? Yo nomás te digo, no, ya, ahorita, ya, ya, váyase para allá y ahorita regresamos. Oye, mi querido Fernando, qué tranquilidad con la que te manejas. ¿Cómo cambia uno en lo público y en lo privado, no? Porque un árbitro al final debe de llevar... Es la autoridad, tiene... Y ahorita, muy tranquilo. O sea, si tú me dijeras, soy árbitro, te diría, ay, Simón, y así con eso vas a estar. Pero no, muy tranquilo, en realidad, en lo personal. Sí, pues, este... Hasta tímido, diría yo. Un poco, un poco, sí, este... Soy un poco introvertido. Bueno, cuando no hay confianza. ¿Cuándo? Ya cuando hay confianza, pues, sí, este, soy bromista. Siéntete como en tu casa. Me gusta ser, este... Alegre. Pero sí es diferente la... Mi personalidad que tengo dentro de la cancha, porque ahí eres una autoridad y afuera, bueno, eres una persona más que tienes que dejar al lado esa parte. Oye, a mí se me llama la atención, y cuando hemos platicado aquí con los árbitros, es ¿cómo eliges ser árbitro? Cuando es una profesión en la que... O sea, el 50% va a estar contento contigo, el otro 50% no. O bueno, ahí ves que es peor, ¿no? Un 80, 20. Las mentadas están a todo lo que da. O sea, ¿cómo dices? Vamos a darle el arbitraje. Lo que pasa es que, como bien dijeron al principio de tu programa, yo crecí en una familia arbitral. Yo cada fin de semana veía a mi padre que se iba a arbitrar. ¿Pues por eso? Entonces, por eso fue que yo decidí... Además, tenía dos pies izquierdos para jugar. Entonces, dije, no, creo que voy a ser mejor árbitro que jugador. Entonces, eso fue lo que me hizo que tomara la decisión de ser árbitro. Oye, ¿y no era así como cuando, por ejemplo, justo tu papá decía, mi hijo, no? Ve cómo me va a mí. Ve nada más como... Nunca te dijo, otra cosa, mi hijo, no sea usted así de... Este, no, le vas agarrando el gusto, le vas a este... ¿Se te va resbalando? Se te va resbalando. Cuando empiezas a leer las reglas de juego, ves diferente de cuando tú jugabas. Ya te metes más en eso del reglamento. Y la verdad que es muy interesante y a mí me llamó mucho la atención. Y siempre soñé con ser árbitro. Oye, ¿a favor del VAR? Sí, claro, claro, a favor del VAR. Porque la tecnología se requiere, es para hacer una justicia deportiva. No tanto para... No es que le ayude al árbitro, sino que es para dar esa justicia en el terreno de juego. Las jugadas son muy rápidas. El sentido de la vista es un sentido imperfecto en el cual tú tienes que tomar las decisiones en milésimas de segundo. Oye, ¿y en México ya estamos listos? ¿Ya está preparada la liga para aplicarla? Sí, es un proceso que se ha llevado, que se ha estado... Nos hemos estado capacitando y bueno, hay que esperar la fecha que termine la Federación Mexicana de Fútbol para estar a la orden. Oye, y con los jugadores, ¿cuál ha sido el jugador? O los jugadores que dices, ching, ya me tocó otra vez. Ese que da trabajo. Porque hay los que se dedican a jugar y nada más. Ya habría jugadas y demás, pero no van más allá. Y hay quien si lleva la intención a lo mejor de traer otro tipo de juego. ¿Cuál es el jugador que más trabajo te ha dado? Al principio de mi carrera, pues, hacía un jugador que te diga que me costaba trabajo como que no. ¿Ninguno? Porque no es que mi personalidad en la cancha, muchas personas me lo dicen y lo han visto, es que soy muy abierto con los jugadores para dialogar, para tratar de llegar no por el lado de la regla y de la aplicación, sino por el lado humano. Entonces, no se me ha dificultado, así que digas, un jugador en el fútbol mexicano, no, la verdad, no. ¿Ha sabido hacerlo? Pues sí. Oye, ¿y un sueño? Bueno, yo siempre he soñado con estar en una Copa del Mundo. Sabemos que son situaciones que no dependen solamente de ti. Pero, bueno, lo que está de mi parte es trabajar fuerte, prepararme día con día y, lógicamente, en los partidos que yo sea designados aquí en la Liga y por parte de FIFA o de CONCACAF, pues, hacerlo de la mejor manera. Oye, por ahí me dijeron que, y cuando te pregunté lo del sueño, pensé que me ibas a decir algo que tiene que ver con el canto. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, antes me dedicaba a eso, me dedicaba a cantar allá en el estado de Hidalgo. A eso me dedicaba... ¿Era música qué, regional? Música ranchera. ¿Ranchera? Sí, música ranchera. Sí, y entonces yo a eso me dedicaba. Dejó más la arbitreada, ¿no? Deja más. No, siempre mi vocación fue ser árbitro. O sea, siempre quise ser árbitro. Siempre soñé con arbitrar en el estadio Azteca. Siempre soñé con escuchar el grito de la gente, sentir a los jugadores ahí cerca. Y bueno, trabajamos y se dio. ¿Y nunca, o ya no en algún momento que digas, vamos a aventarnos ahí como hobby, a lo mejor cuando termines tu carrera como árbitro, decir, vamos a retomar la onda de la música? Sí, sí me gustaría. Sí, o sea, no le cierro la puerta a esa situación. La verdad es que sí, en un futuro Dios no sabe qué pueda pasar. Entonces, sí, no le cierro esa puerta. ¿Tu sobrenome cómo era? ¿Era más tu nombre o qué? Sí, nada más, Fernando Guerrero. ¿Y mariachi? Y ya acá en el arbitraje, pues ya todos me conocen como el cantante. Ajá, 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 entonces ya. Diva, me gustaría que te aventaras una cantadita, pero no te voy a obligar a que lo hagas. Mejor vamos a ir a un corte comercial, lo pensamos, lo planeamos, lo platicamos, te hago segunda voz, metemos al grupo y vemos qué pasa. Vamos a un corte comercial y ahí venimos, seguimos platicando con Fernando Guerrero, aquí en el último pitazo. Me quedo, Fernando, te platicaba y platicamos justamente ahora en los comerciales acerca de tu experiencia en la India, platicamos. Sí, fue una invitación que realizó la Federación de la India a la Federación Mexicana de Fútbol y fui el afortunado que escogió en ese tiempo la presidencia de la comisión, que era el señor Héctor González Iñárritu y me mandó a dirigir allá. Oye, padre de familia, ¿tu hijo va a ser árbitro también? No sé, pero como que sí le está gustando porque cada que me toca designación o tengo un partido y me ve ahí en la tele, me dice, no, ese no era penal, papá. Ah, ya te da, ya te da. Se te fue una roja, sí. Oye, ¿y tu hija? Mi hija le gusta el fútbol, sí, practicaba fútbol, tenía su equipo, apenas el fin de semana que no tuve juego la llevé a jugar, la invitaron a una de sus tías a jugar y ahí estuve con ella. Oye, ¿y presúmen a su papá? Ese que manda a la escuela me iba a pasar, me iba a pasar, me iba a pasar. Cuando uno está chamaco, ¿no? Luego se da, sale la tele y que expulsó al equipo. No, pasa, pasa de repente. Sí, sí pasa, sí pasa, este... Pero es bonito, o sea, no ha habido hasta ahorita algún reclamo. Bueno, sí hubo uno donde... No, en una junta de padres de familia. No, le dijo un compañerito a mi hija que me había equivocado y que no sabía arbitrar y no sé qué. Entonces le dijo, bueno, ahorita que venga mi papá a recogerme, te lo voy a presentar y tú se lo dices. Entonces ya desde ese día ya no hubo problema. Oye, es que sí, porque al final eso es muy común lo que acabas de decir, ¿no? El hecho de que, ¡ay, a tu papá! Eres figura pública y sabes que estás expuesto, ¿ah? Sí, claro. Y como figura pública, uno tiene que complacer a su público, Fernando. Sí. De lo que le pidan. Casi, casi. Aunque sea cantar. ¿Te vas a animar o qué? Pues bueno, sí, cantamos un... Mira, nos venimos aquí a la barra justo para que te sientas como si estuviéramos en la cantina de tu casa. Ni bajón ni tienes porque eres deportista de alto rendimiento. También, al final. Pero solamente, y solamente si llegara a sonar alguna pista, cantaríamos. Pero como eso no va a pasar, porque esta producción regularmente, o sea, ¿no crees que va a poner ahorita una canción? No la van a tener preparada, ¿no? No sé tú, pero yo canto mejor parado. Mujeres divinas. ¿Vas o voy? Échale, vas. ¿Voy? No, hombre, esa ni me queda. Y me dejas la parte más fácil. Así, repetido. ¡Es como cuando se descansa! Hablando de mujeres y tradiciones, se fueron consumiendo las botellas. Como José, José. Quiero que cantara mis canciones. Y yo canté unas dos en contra de ellas. ¡Vas, vas! De pronto que se acerca un caballero Su pelo ya pintaba algunas caras Me dijo, le suplico, compañero Que no hable en mi presencia de las damas Dije que nosotros simplemente Hablamos de lo mal y que nos pagaron Échale. Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron Que si alguien opinaba diferente Sería porque jamás lo traicionaron ¡Ajale! ¡Oye! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡No manches! Y aparte, me encanta porque había expresión en el rostro Se le va soltando Como... ¡Bien! Es que ahorita ando ronco yo por la fiesta de fin de semana, pero... Oye, pero muy bien. Hay que... Tienes que cantar. Yo siempre he dicho que uno tiene que compartir sus talentos. Dios te dio el talento de arbitrario y toda la cosa, pero también de cantar. Así que ya después te... Ahí nos avisas. Vamos y mira... ¡Fer! 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 Pero es que lo único que creo es que sí tienes que poderte un apodo Un sobrenombre. Ah, ok. Sería que Fernando el Gilgarillo Guerrero No sé, una cosa muy... Pero bueno, vente para acá a firmarme, creo, Fer. El Gilguerito, ¿verdad? El Gilguerito Guerrero estaría bueno. ¿O cómo? Porque si no te pongas... Ni puedo... Ni puedo que te pongas Fernando el árbitro guerrero. Pues no, no. Ahí no quedaría. Mira, por favor, regálenos la poderosísima, mi querido Fer. ¿Qué voz, eh? Ahí viene a pedir el autógrafo para la cantada. Oye, Fer, yo tengo... Voy a tener un... Ahora que tengo un bautizo, bueno, primero que tengo un bebé y luego que tengo un bautizo, cántanos, señor. Cántales en la tienda, ¿sí o no? Va. ¿No? ¿Vas a dejarlo ahora? ¿O qué, buen precio? Sí. Digo yo. Pero bueno, pásale para acá, mi querida Brenda Powers. Muy bien, muy bien. Mi querida señorita Pitazo, muchas gracias. Sí, gracias. Y mucho éxito. Mucho éxito, mi querido Fer. Gracias, ¿eh? Gracias. Ahí andamos. Vámonos, pues. Gracias a Soho por nuestro outfit de hoy. Órale. Órale, qué cosa tan hermosa. Pero bueno, ya nos vamos. Hasta el próximo último pitazo. Páselo ustedes muy bien. Aquí lo esperamos. Bien, ¿cuál es la canción que más te gusta? Ah, la de A mi manera. Ah, los dos. ¿Ya canso Mayachi? ¿Sí? A mi manera. Yo la canto como este... No sé, vamos a decirlo. Que no cante él, no la canto como este. ¿Albert se va a decirlo? Ah, a mi manera. ¿Qué? Pero bueno, ahí está.